Ese amor Aún lo llevo aquí dentro Y por eso lo quiero cantar Esa imagen con nada se borra Y por eso lo voy a gritar El destino no quiso que fueras Tú la reina de mi humilde hogar Nos marcó el final del camino Que tú y yo no pudimos cruzar Ahora somos seres diferentes Pues cada quien su rumbo tomó Pero el recuerdo no lo borra nada Aunque yo sé que todo acabó Recuerdo los ratos felices Que pasamos muy cerca del mar Y que ahora son tristes recuerdos Que en mi vida no he de olvidar Corazón Hoy como ayer Pensando en ti Vuelvo a quererte más Ahora somos seres diferentes Pues cada quien su rumbo tomó Pero el recuerdo no lo borra nada Aunque yo sé que todo acabó Y en recuerdo los ratos felices Que pasamos muy cerca del mar Y que ahora son tristes recuerdos Que en mi vida no he de olvidar Y que ahora son tristes recuerdos Que en mi vida no he de olvidar Y que ahora son tristes recuerdos Y que ahora son tristes recuerdos Y que ahora son tristes recuerdos Que en mi vida no he de olvidar Y que ahora son tristes recuerdos Que en mi vida no he de olvidar Y que ahora son tristes recuerdos Que en mi vida no he de olvidar Y que ahora son tristes recuerdos